Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Esperando a Chochos, al patrón. Esperamos lleguen pronto. Ya estamos en vivo. Y como ven, ando de colado. Entonces, esperemos un momento a que el buen Chochos nos haga acto de presencia. Está un poquito atorado, que raro que vayas a internet. Y mientras, platícanos cómo están. Yo supongo que están contentos. Muy contentos, como varios de nosotros. Así que, pues aquí estoy completamente solo. Solo, solo, solo. Porque no veo que el Chochos entre en acción. A ver si nos empiezan a saludar para saber cómo están. Gracias. Chochos. Chochos. No te vemos, muchachos. Te vemos, pero no te escuchamos. No te vemos, muchas gracias. 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 Ahora no fue el internet, ahora fue mi computadora, pero bueno, como podrán ver, Adrián ya me ayudó a derribar a los tiranos de ellos, y ahora sí ya vamos a disponer de los recursos de Hellfins, pues ya creo que Adrián ya se presentó. Todavía no. Bueno, pues bueno, para los que no lo conocen, aquí está el Benemérito de los Delfines, celebrando su cumpleaños, y el día de ayer, el buen Adrián Bad Bunny Galvez. ¿Cómo estás, Adrián? Feliz cumpleaños. Muy bien, pero antes que nada, muchas gracias por invitarme, es un honor compartir la transmisión con ustedes, la verdad, muchas gracias por invitarme, y muchas gracias por las felicitaciones, apenas a los, a mis 28 años, pues, se siente bien, se siente bien ya estar en Hellfins, ¿no? La verdad es que es muy agradable que te inviten siendo uno tan joven. Sí, no, te ves mucho más joven, pero bueno, o sea, este, pues es la nueva edición, el nuevo novato del año de, de, de los Hellfins, afortunadamente ya, ya quitamos a los que estaban echando a perder este asunto, ¿no? Sí, oye, sí, oye, nada más una pregunta, eh, me van a pagar por este, por esta intervención, ¿verdad? O creo que no, ¿verdad? No hay, no hay, no hay, este, no hay. Sí, seguro, este, te va a tocar el mismo sueldo que me tocaba a mí cuando estaban ellos. Ah, excelente, excelente. No te preocupen, todas las prestaciones que yo disfruté, mientras estaba bajo el yugo de ese par de, este, tiranos, los vas a disfrutar, Adrián. Excelente, excelente, hay futuro, hay futuro en Hellfins. Exactamente, exactamente, y pues, pues empecemos con el día de hoy, una, hace muy poco tiempo, tuvimos ahí la, la noticia, híjole, que tenemos un, a nuestro nuevo tacle izquierdo, desafortunadamente voy a tener que hacer esto, una disculpa a todos los que se ven emocionado. No, ya llegó el patrón, ya llegó el patrón. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos sean todos, gracias, disculpen la tardanza. ¿Cómo estás mi querido chocho, mi querido conejo, mi querido carnalazo, mi querido bro? Bienvenido. ¿Cómo estás bro? Qué gusto tenerte aquí canijo. Eso es todo, muchas gracias, patrón. Oye, oye, antes de que sigamos avanzando, quiero, quiero desearte en vivo que hayas tenido un gran cumpleaños, mi querido bro, lo mejor de la vida para ti, mi carnal, sabes, eres una gran persona, estoy muy contento de tenerte aquí y estoy muy contento de ser tu amigo, mi querido, mi querido bro. Muchas gracias bro, muchas gracias por las felicitaciones y antes que nada, pues por haberme invitado aquí a estar un ratito con ustedes. Le decía al chochos que este, que creo que me saqué la lotería porque me parece que las intervenciones se pagan muy bien al igual que los sueldos, entonces, puta. Caray, 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 con eso de las, de las regalías, mi querido chochos, ¿cómo estás hermano? Bueno, pues aquí ya le, ya se le debe a Adrián algo bastante porque de repente por problemas técnicos aquí de la computadora y la conexión de nuestro servicio y ahora no fue el internet, pues Adrián se quedó como el único helping en vivo durante unos. No lo puedo creer. Aproximadamente un minutito, es realmente un inicio sumamente accidentado. Ajá. Ajá, pero este, pero ya estamos aquí, realmente no hemos hablado de absolutamente nada. Perfecto, estoy, estoy compartiendo rápidamente la publicación, la, la, ¿cómo se llama? El enlace, ponerlo a nuestro grupo de Dolphins Nation México, para que llegue más gente. Ya lo posible. Para que llegue más gente a vernos, entonces solo deme, síguele michochos. Pues nada, este, estábamos empezando a platicar de que el día de hoy, bueno, ya llevamos una semana de agencia libre y el día de hoy se dio la, la, la contratación que tanto habíamos estado esperando, ¿no? Que era nuestro nuevo tackle izquierdo, por fin el, uno de los agentes libres más codiciados en, en este off-season. Yo creo que el, quitando a que algunos que fueron, a los que les pusieron el franchise tag, pues este, Toronto Amstead era el, el, el número uno, este, como agente libre en este, en este off-season. Y por fin tenemos a, 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 a Toronto Amstead con un contrato por cinco años, setenta y cinco millones de dólares aproximadamente. Si no estoy mal, cuarenta y tres millones de estos son garantizados. Eh, ya un veterano de diez temporadas en la NFL. Adrián, ¿qué opinas de que por fin tenemos este, la gran contratación de un lineero ofensivo que tanto estuvimos esperando todo este, este... Bueno, gracias a, 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 a mis, a mis, a mis fuentes, me enteré justo hace unos cinco días que esto iba a suceder. Así que miren, mandé a hacer mi jersey de... De terror amsteads. Sí, así es, entonces, el patrón tiene muchos, 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 eh, muchos contactos y nos hizo favor de avisarnos unos cinco días antes. No, 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 no sufrimos como ustedes, no sufrimos como ustedes, pero... Miren, la verdad es que no recuerdo, salvo su... Mi querido Adrián, mi querido Adrián, disculpa que te interrumpo ahorita, sigues, ya, ya llegó nuestro invitado de lujo. Vamos a saludarlo y ahorita continuamos con tu participación. Vean nada más. Ah, no, no, que continúe el buen Adrián, buena noche. Ah, caray, está en carro exterior. Sí, sí, estoy aquí transmitiendo, estaba un poco soleado, hay un poquito de gente, están emocionados por las nuevas contrataciones, y ahorita pues bueno, vamos a escuchar más por parte de ustedes, perdón por llegar tarde, el tráfico está infernal, como saben, hubo bloqueos aquí en la Ciudad de México, aunque no salí en todo el día, pero sí me agarró el tráfico aquí en la casa, pero bueno. Viendo las noticias me atarró el tráfico. Exacto, perdón, estaba acá en el YouTube, estaba en el Facebook, ya que estaba emocionado por lo de la contratación de Terrón de último momento, pero adelante Adrián, perdón por la interrupción y por un saludo a todos los que nos están viendo y leyendo y comentando en el chat. No sé ustedes, pero muchas gracias Mechete, muchas gracias. La verdad no recuerdo una contratación tan difícil para los fans, porque la sufrimos, ¿eh? Sufrimos esta contratación, y a lo mejor nosotros, de a gratis, ¿verdad? A lo mejor todo esto ya estaba muy bien platicado y se iba a anunciar tal día, pero nosotros creo que sí sufrimos, estuvimos angustiados con la llegada de nuestro terroncito de azúcar, que afortunadamente ya está con nosotros. Pero yo creo que desde su, no había, creo que una contratación tan importante como lo que acaba de haber hoy. Y creo que, lo segundo que creo que es una muy buena señal, muy buena señal, de que los jugadores ven bien este proyecto y que la, y que la, el front office está dispuesto a invertir para ganar. No sé qué piensen ustedes. Pues por fin, como lo estábamos comentando en el transcurso de la semana pasada y todavía, pues el domingo, que creo que veía un par de ustedes, este, estimados compañeros, que estábamos dialogando muy sanamente el pasado domingo. Sobre todo sanamente. Viendo, 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 lamentablemente la pérdida de 4-0 al Real Madrid, pero bueno, estos son otros temas. No está París, ¿para qué empieces a hablar de Pambol? Perdón, perdóname, tenía que mencionarlo. Bueno, estábamos, pues un poquito frustrados porque, pues bueno, Collins ya se, pues lo habían firmado los Bengals, y en eso, pues teníamos la esperanza de que Terron llegara al equipo. Creo que sí fue un poco desesperante, un poco preocupante de que no llegara esa firma. Todavía hoy en la mañana, en los diferentes grupos de WhatsApp de los Dolphins, estábamos como preocupados de que, de que pues ya estaba en Texas, en nuestro estimado Terron, y que Grier estaba también en el campamento de, ahí en Texas, y pues hubo mucha confusión, ¿no? Hasta que también Omar Kelly ahí puso un tuit como un poco para calmar las aguas. Y, pues sí, me da gusto. Por fin, este, creo que se ve una luz en el camino de la tanta obscuridad que hemos tenido en nuestra última década, con las fallas de la línea ofensiva, cuando tuvimos a un Tannehill súper golpeado, a un, este, Kotler, que también no lo protegieron, y que ahorita, pues bueno, es de, pues póngale una línea y que demuestre tú a lo que es, ¿no? Entonces ya tenemos dos linieros, digamos, importantes, lo acaba de decir Adrián, creo que desde Zoom, yo no recordaba más que a lo mejor Banoy, que, pero pues, que fueron las portaciones más importantes, bueno, para mí, en mi opinión, Chocho, no te enojes, pero bueno, Zoom, 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 super canijo, pero bueno, ahora con la llegada de Terron, creo que, que era el mejor disponible, y llega, y esperemos que aporte, como leí hace rato un comentario de, de Omar en el grupo, también de Omar Galván, que decía, pues bueno, también la experiencia de, de este pro va a ayudarnos bastante en la línea, ¿no? No hay como, alguien que tiene esa experiencia y ayude a los novatos, ayude a los que tienen menos experiencia, y ayude a componer o, o a corregir errores que a lo mejor son, pues, de los bloqueos. Entonces, pues sí, creo que estamos, estamos muy contentos, creo que en los varios grupos, tanto gringos como de aquí nacionales, se dejó ver la alegría de la llegada de Terroncito de Azúcar. Ahorita Machete tocó dos cosas importantes, pero voy a tocar la primera, que este, se lo, te lo quiero preguntar a ti, Patron. Desde la temporada pasada estuvimos hablando y hablando que la pérdida de Rick Flowers, parecía que se había perdido un poco de liderazgo en nuestra línea ofensiva. ¿Qué representa la llegada de Terron Armstead, un tres veces pro bowler, para el resto de nuestra línea, que está llena de tantos jugadores jóvenes y recientemente drasteados? Es que miren, muchachos, yo considero que Terron Armstead definitivamente cuando juega es de verdaderamente impacto su participación en los juegos, como tackle izquierdo dominante. Pero creo yo que el punto más importante de la contratación de Terron Armstead, y por lo cual estuve muy contento y lo pude reflejar en los diferentes grupos, ¿verdad, mi querido Machete? Muy contento cuando se inició la firma. Gracias a también la obsesión enfermiza que tiene el Chocho por Twitter. Sí, demasiado enfermiza. Demasiada enfermiza, entonces, este, pude verlo casi de, de, en cuanto le estaba llegando casi la noticia a Adam Schefter, Chocho ya la estaba compartiendo, así es de que muy, me puse muy contento, me puse muy feliz, porque creo que no solamente el impacto va a ser dentro del terreno del juego, creo que es, es uno de los puntos fundamentales que, que hicieron que la temporada pasada, en los puntos, en los momentos difíciles de la temporada, no, no pudiera haber alguien que brincara, el equipo era demasiado joven, no había una verdadera figura de liderazgo, ¿por qué? Porque, pues, lo que nos hizo ver nuestro anterior entrenador fue que no le gustaban ese tipo de jugadores, ¿no? Que no, no, no llegaban ese tipo de jugadores que te pueden ayudar a llevar bien un vestidor, que te pueden ayudar muy bien a, a darle el jalón a los chavos cuando hace falta, ¿no? Entonces, yo creo que, que el impacto no solamente va a ser dentro del juego, sino también va a ser en el, en, en, fuera del juego, con, con todos los chavos ahí de línea, que están muy jóvenes y que, y que definitivamente creo que pueden tener algún futuro no tan desalentador como pudiera parecer con sus exhibiciones que hubo en, en este, en la temporada pasada, ¿no? Entonces, muy contento, muy contento, mi querido Chochos, porque creo que no solamente el impacto va a ser dentro del terreno de juego, sino también en el vestidor y en el nivel de desarrollo de los chavos, mi querido Chochos. Muy bien, muy bien, y, y, voy a dar otra vuelta con este tema de Terno en Armstead, porque les quiero dejar una pregunta a los tres, que es también parte de lo que comentaba Machete. Durante mucho tiempo sufrimos con el no poder evaluar a un Ryan Tannehill, porque no había una línea decente para, la cual justificara realmente el que Ryan Tannehill tenía el tiempo y para desarrollarse. Lo mismo estábamos diciendo toda la temporada pasada en cuanto a Tua. ¿Qué representa para Tua Tongo Bailoa la inversión en Terno en Armstead? Para su, para su protección. Si bien Terno en Armstead es tackle izquierdo y Tua, al ser zurdo, realmente el tackle derecho es el que va a cubrir su, su lado ciego, pero para ustedes, ¿qué significa para Tua Tongo Bailoa la llegada de Terno en Armstead? Entonces, empiezo contigo, señor Conejo. Gracias, Chochos. Fíjate que yo así como justo acabas de mencionar eso último, yo creo que hay una buena intención del front office de llevar a Tua a no tener excusas para poder demostrar todo lo que trae. La verdad es que yo creo que se está invirtiendo y ya vimos que están invirtiendo bien y creo que Tua va a tener la oportunidad de poderse mostrar, pero yo aún creo que creo que la necesidad mayor o la prioridad era un tackle derecho, porque como dices es el lado ciego de Tua, aunque no cualquier tackle derecho creo que se aviente a ser el lado ciego de su mariscal, o sea, yo la verdad es que es una labor que tiene la gerencia titánica de encontrar a un tipo que aparte de ser un buen tackle derecho, sea un excelente protector de pase, o sea, la verdad que no creo que salgan tan fácil en el campo, ¿verdad? Y creo que una de las razones por las que no se está haciendo o no se contrató tal vez a la L. Collins es porque creo yo que van a desarrollar a alguien exclusivamente para esa función que es cubrir el lado ciego de Tua. Yo creo que como dices hay muy buenas intenciones, yo considero que estaba un poquito pendiente, pero creo que lo que se tiene es un proyecto de hacer a alguien específico para una función que es rara en la NFL, ¿no? Tú, mi querido Machete, ¿tú qué piensas al respecto de lo que puede representar para Tua esta contratación? Tiene que representar compromiso, compromiso total con el equipo, creo que, pues bueno, todavía le falta por demostrar a Tua, sí hay todavía ciertos errores que corregir y tiene mucho que demostrar, entonces lo que significa para mí es que el compromiso que va a tener con el equipo, porque en realidad para mí este año y lo que se está viendo desde la agencia libre es que se está construyendo alrededor de él y alrededor del gusto de McDaniel, es un empuje ofensivo y es lo que muchos especialistas y analistas es lo que han retomado, ya faltaba que tuviera el equipo alguien con ese pensamiento, ese empuje ofensivo, la defensiva casi no se ha movido, al menos en mi memoria ahorita nuestra defensiva del año pasado, con la de este año creo que sigue casi intacta y eso pues es buena señal, o sea es muy buena señal de que, pues como dicen el año pasado es que ganamos los juegos gracias a la defensiva, sí pero quien anotó los puntos, no para que ganáramos, pero ahora con los refuerzos que tenemos en la ofensiva creo que puede venir algo interesante, hay que obviamente tener calma cada año, nos ilusionamos con llegar lejos, pero creo que es tan de acuerdo conmigo que en este momento las dos contrataciones como tanto de Conor como de O'Connor y de Terroncito, pues es un gran señal, ¿no? Y lo que significa para mí, te digo, tú haces que tenga gran compromiso porque se está construyendo alrededor de él, este año. Claro, y tú señor patrón, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Cuál es? Creo que ya sé lo que vas a decir, pero tú dime, dinos a todos, ¿qué opinas al respecto? Pues lo primero que voy a decir es que yo no voy a invitar a Machete, se está convirtiendo en el Tua Hater número uno. Vino a reventar el día de hoy a Tua. Así no, Tua. Este, no, pues sí, no, definitivamente las adiciones que están haciendo en la agencia libre para ayudar a, pues no solo a Tua, sino a la ofensiva en general, ¿no? Entonces, este, yo creo que es la cimentación que nos va a permitir que tú alcances su verdadero potencial, ¿no? Que tenía en, que tenía, que lo vimos desarrollar en Alabama y que no lo ha podido traer, trasladar al 100% a la NFL. Pero no, pues estoy bien contento, estoy bien feliz, ya no sé ni qué decir, mi querido chechos. Sobre todo, este, también hago la, el apunte relacionado con lo que dijiste de, de, del salario de Teron Armstead. Entonces, pues va a quedar en los 15 millones anuales, lo cual es un contratazo, ¿eh? Entonces, este, eso también, también, este, creo que es muy bueno. Entonces, 43 garantizados, eso quiere decir que, que de los 75, casi la mitad, 30 millones no van a ser garantizados. Entonces, no, pues la verdad es que Grier es una máquina, aunque muchos no lo quieran. Yo creo que, que Chris Grier es una máquina. Como el machete, exactamente. Chris Grier. Chris Grier. Chris Grier, Chris Grier, este, está demostrando que sabe, sabe cómo, cómo hacer contratos y sabe cómo firmar jugadores, ¿no? Entonces, ¿qué, qué representa para Tuba, no? Pues definitivamente, eh, confianza, yo creo, ¿no? Entonces, eso es bien importante, desde que llegó, desde que llegó Mike McDaniel, no, no, no ha parado de, 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 de inyectar confianza a Tuba, que es lo que verdaderamente le hizo falta de, del régimen anterior. Entonces, que yo creo que va a llegar muy confiado y muy, muy seguro de sí mismo Tuba. Entonces, este, creo que el miedo en los ojos se va a terminar. Pues, yo creo que, pues, sí, este es un, es un paso adelante. Al fin y al cabo, lo que queremos es una evaluación justa de Tuba. No queremos que en un año estar otra vez con estas discusiones que si Tuba, que si sí, que si no, que si tú, que si no. Realmente, esperemos que sea el año en que Tuba pueda demostrarlo, pero que también sea una evaluación justa. O sea, no, no con, vamos, con la línea defensiva, ofensiva que teníamos el año pasado, no era ni remotamente justo evaluar, este, a Tuba Tongo Bailoa. Y, pues, ahorita vamos a, a tocar los otros agentes libres, pero creo que primero vámonos con comentarios, ¿no? Que ya, ya se nos juntaron, hay varios. A ver, vamos a ver por acá. Duk Tomlinson, que desde las 7.37 ya andaba por aquí. Fins up, Duk. Fins up. Nuestro amigo Omar Galván, que ya empezó a tomar. ¿Quién es United y qué le hizo al canelo? Lo que quiso decir Omar, que es, ¿quién es usted? Saludos, Omar. Qué bueno que andas por acá. Nuestro querido Fer Contreras, ¿cómo estás? Buenas noches. A Chacho ya se le acabó el dinero que le dejó a París. Híjole, manito, pues es que tampoco dejó demasiado, la gasolina ya subió. Este, pues tampoco crees que dejó tanto presupuesto, eh, la verdad. ¿No? Saludos, París, que todo esté a toda madre allá por donde andas. Omar, de nuevo, debemos tener paciencia. Viene desde el aeropuerto. Estaba vendiendo tecos y tlayudas. Pues sí, pues es que de algo nos tenemos que mantener. Pues, a duras penas dejó para insumos París. Entonces, nos tuvimos que poner a vender tlayudas allá en el aeropuerto. Bastante bonito. Me recuerda a mi querida central de Tasqueña. Alex López, finso, saludos a todos, saludos, Alex. Muchas gracias por estar aquí. Nuestro muy querido Emilio Zamora, desde el Fishtang, nos viene a saludar. Saludos. Mr. Rabbit in the House, te saludaré a ti. Hi, Emilio, what's up? Hubiera saludado al machete, pero con el machete llegó tarde, pues se queda sin saludo. Otra vez Omar Galván, que parece que es el único que nos está viendo, mientras habla. Háblanos de los nuevos FB, Adrián. Supongo que son fullbacks. Eso durante el accidentado inicio. Ahorita hablaremos, ahorita hablaremos, de hecho tenemos un fullback del cual hablar. Buenas noches, ya listo para escucharlos, Adrián, un gustazo. Ricacha López, gracias por estar aquí. Emilio, reemplazaron al patrón con el señor Conejo. Ese era el plan, ese era el plan. Pero así llegó. Ese era el plan. Ricacha López, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños Conejo, otra vez. Al benemérito de los delfines. Chochos, gustazo. Me brinqué el de Emilio, ¿verdad? Bueno, Ricacha López, un gustazo. Feliz cumple, muchachón, feliz cumple, feliz cumple. Todos feliciten. Omar, ¿y el patrón dónde está? Pues ahí está, está tu patrón. Están durmiendo, pero ahí está. Ya puedes estar tranquilo. Ese patrón sí se puede ver. Ese patrón sí se puede ver. Pues sí, ya se ve. Patroncito, pon orden. Pues ya llegó a poner orden. Eso le pasa también por llegar tarde. Saludos, patroncito. Pues es la hora de saludos al patrón. Aparte de Ricacha López. Emilio, ¿qué horas son de llegar estas? Y no digas que estás muy cansado por andar en Morelia. Exhausto. Omar, feliz cumpleaños, Adrián. Gracias, Omar. Oscar Lante, buenas noches, brothers. Buenas noches, Os. Gracias por estar aquí. Órale, el doctor Conejo. Kenshan, go Dolphins, go Dolphins. Fins up. Ricacha López, me da muchísimo gusto la nueva incorporación del flamante tackle izquierdo. Yo pensé que de Adrián. Me preocupa su rodilla. Pero sin duda, si logra mantenerse sano, va a ayudar bastante. Dice Omar, 43 garantizados, 87.5 millones, ya con incentivos. Pues sí, es un contratazo. De hecho, creo que es el contrato más grande a una gente libre en este off-season. Si no estoy mal, corríganme. Si no. Alejandro Lugo, saludos. Saludos, Alejandro. Muchas gracias por estar con nosotros. Emilio, Luis se fue a vender tlayudas al aeropuerto. Por eso llegó tarde. Pues todos, todos andábamos por allá. Y sí está lejos, compañeros. Susana Edo, buenas noches, Susana. Qué bueno que andas por aquí. Qué felicidad. Ahora sí creo que veremos un mejor equipo después de tantos años. Saludos a todos, saludos. Saludos, Susana. Gracias por andar aquí. El mismísimo Freddy Mercury, dando las buenas noches desde el más allá. Saludos, mi querido Freddy Mercury. Oso Escalante, no sé por qué presiento que Machete nos está engañando y no está en el Hard Rock Stadium. ¿Cómo les voy a mentir? Jamás les mentiría. Pues digo, ahorita en Miami son prácticamente, son como 10 y media de la noche. No creo que esta hora esté el solazo así, pero bueno. Mañana es al abierto de Miami, están probando las luces aquí afuera. Ah, ok, ok, perdón. Emerson, un saludo, Emerson. Qué bueno que andas por acá. Concéntrate, Chems, el soccer qué. Tenía que hablar del Real Madrid, ¿verdad? No está París, de todos acabamos hablando de fútbol. Cristian, saludos Cristian, gracias por estar aquí. Ojalá el Terroncito termine la temporada completa, mucha lesión. Eso es muy cierto. Es un tipo que suele lesionar. Ocho juegos el año pasado. Ese es el contra de Terron Armstead. Terroncito es un líder que se necesita definitivamente en un equipo tan joven. Creo que Terron Armstead, corríjame, pero pasa a ser uno de los más grandes, si no es que el más grande del equipo. Si no estoy mal, ahí también, ahí, si lo pueden revisar. Omar Galván, yo me sentiría por fin acobijado. ¿Qué creen en mí? Y que están dándome todo desde protección, staff y armas. Es correcto, es correcto. Y es tiempo de demostrar, es tiempo de demostrar. Cristian, Robert Hunt, lo van a terminar poniendo ahí. Yo creo que esa es una de las posibilidades más grandes. Que si bien Robert Hunt pasó prácticamente toda la temporada como guardia izquierda y creo que lo hizo bastante bien. De las opciones que hay en el equipo ahorita, tal vez sea la más viable como tacle derecho. Para cubrir el lado ciego de Tua. Tenemos a Jesse Davis. Por eso dije que la más viable. O viable, ya ni siquiera digas más. Omar Galván, tu mejor tacle lo vas a tener del lado ciego de tu coreback. Así que no sorprendan si juega a Terron como tacle derecho. Híjole, es que más que nada también ya está muy acostumbrado. Y sí es un cambio en los movimientos. No lo sé. Ya sabrá. Creo que yo que tiene un staff de cocheo que le puede ayudar bastante. En ese sentido. Cristian, Omar Galván. Eso sí, pues te está dando la razón en algo, Omar. Pues en esto de que tal vez Terron acabe estando del lado derecho. A la defensiva realmente nos surge un Bobby Wagner. Ahorita vamos para allá. Ahorita vamos para allá. Tranquilo. No te adelante. Dice Cristian. La feria sobra. Ya deberían. Pues sí, la feria sobra ya. Aquí no, pero allá sí. Crocfin. Saludos, Hellfins. Al fin los vuelvo a ver en vivo. Muchas gracias por estar aquí, Crocfin. De los Hellbros más leales y más constantes aquí. Un gusto tenerte por aquí, Crocfin. Omar Galván. Es la piedra angular para llegar a ser una defensiva élite. Pues sí. Bueno, o sea, yo le voy más a tener un shutdown corner. Pero bueno, también un... Yo he estado que quiero un verdadero linebacker interno. Así que de cierta manera sí coincido contigo. La LTR es que juega Teddy y Terroncito. Me lo cuiden bien. Ok. A ver, hablaremos de eso. El Freddie Mercury. El machete con criterio. Puta. Vamos a empezar de llevado. Órale. El Cemos Ems. Cemos Ems. Cristian. Pero si por lo menos la mitad del dinero que sobra tienen que traer pura defensiva. Pues bueno, ya también hay que analizarlo. Ya no tenemos tanto dinero, ¿no? Que todavía vamos a tener seguramente varios cortes de algunos jugadores. Hace tres semanas platicamos de los posibles cortes que pueden venir. Seguramente... Porque aparte vamos a dar dinero para los contratos de novatos, ¿no? Ya para el draft. Dice Omar. Los contratos de Greer hacen que los jugadores no se confíen ni trabajan por objetivos, supongo, que es lo que quise decir. Ya desarrollé una habilidad para leer Omar. Oso Escalante. Carnales, ¿qué opinan de la contratación de Williams? Porque Dallas se alegra de su salida. Porque daba muchos holdings. Pues ya hablaremos ahorita. Ya vamos para allá. Vamos a hablar de los demás. Nada más que... Como Teron fue la gran contratación y fue apenas hace unas horas, pues nos estamos enfocando mucho en él. Freddy Mercury, pues esperemos que ya le dejen soltar el brazo a Tua, ya que Flores se veía que lo tenía muy reprimido, pues... Y deprimido también. Deprimido y reprimido. Con ansiedad. Cristian. Freddy, le contesta a Freddy, deja tú soltar el brazo. Más bien que demuestre un poquito de liderazgo, pues también lo tendrá que demostrar. Digo, ahí sí, yo creo que Tua se ha ganado el respeto de varios de sus compañeros. No dudo que pueda ser una voz latente ahí en el vestidor. Dice Emilio Zamora, hola, soy Baby Dolphin, viéndolos con mi papá. Baby Dolphin. Hola, Baby Dolphin. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué gusto que seas aquí? Baby Dolphin, me invente. Machete, compórtate, por favor. Ay, niños. Fer Contreras dice, estoy emocionado, por fin una mejora significativa, que somos los Baby Dolphins, único campeón invicto, por supuesto. Por supuesto. Nuestro gran orgullo. ¿Qué tal, Emanuel Ávila? Pinchos saludos. Qué bueno que andas por acá. Saludos, Dieter. Saludos, amigos. Saludos. Gracias por estar aquí. Dice Charm, B.A.E. Es demasiado tarde para pensar en Brice Hall. Lo siento por las preguntas del tema. Pues ahorita lo platicaremos, ¿no? Digo, todavía creo que... Está bien las preguntas. Exactamente. Ustedes pregunten. Croffin dice, Armstead Brandon Albert 2.0. Ya veremos, ya veremos, ya veremos. Chochos, este terroncito tiene 30 años. Este año cumple en julio 31 años. 31 años. El 23 de julio cumple 31 años. Híjole, poquito más grande que el conejo. Un poquitito nada más. Un poquitito. Sí, no, todavía está chau. Todavía está chau. Pues gracias por los comentarios. Aquí continuaremos a platicando de esta situación de la agencia libre. Y pues pasamos a... ¿Qué les parece si hablamos un poquito de los agentes libres del lado ofensivo? Este, que hemos traído. Que es sobre todo del lado que hemos traído más agentes libres externos. Este, por ahí de los que tenemos está Teddy Bridgewater. Que llega por un año 6.5 millones de dólares. El corredor Chase Edsmonds. Que llega de Carolina. De Carolina, de Arizona. Ya estoy como Mar. Este, 12.6 millones por dos años. Raheem Mostert. Que sigue a nuestro coach McLovin. Con un contrato de un año 3.125 millones. 3.125 millones de dólares. El fullback. El nuevo mejor amigo del conejo. Alec Ingol. Dos años por 7.5 millones. Que viene de los Raiders. Otro ex-Foreign Anerthread. Shelfield. Que llega por un año. Con un contrato de un año. Y creo que la contratación que más ha llamado la atención de agentes externos. Es Cedric Wilson. Que llega por tres años. 22.8 millones de dólares directamente de los vaqueros del machete. Muchos comentan que puede ser nuestro receptor número dos. Atrás de Jalen Wall. Además, habrá que comentar a nuestros propios agentes libres. Que este, que recontratamos. Bueno, aparte de Mike Iziki. Que se le puso la etiqueta de jugador franquicia. Recontratamos al otro, al mejor amigo de Mike Iziki. Durkheim Smythe. También se le dio una extensión de contrato. Y una de las más sorpresivas, ¿no? Preston Williams. Que regresa. Yo lo daba por perdido. Un Preston que durante un buen rato. Ahí nos animó bastante. Hasta que llegó Armando Basurto. Y lo lesionó. Este, y después se volvió un jugador inconstante. Y hasta con temas de indisciplina, ¿no? Y me faltó, perdón. Este, Connor Williams. Que ahorita ya lo estábamos platicando. Que llega de, este, como guardia de directo. También de los vaqueros de Dallas del machete. Así que el machete lo tiene bien checado. Llega por dos años, 14 millones de dólares. De todos estos agentes libres. Señor patrón. ¿Cuál es el que más le emociona en nuestra ofensiva? En la ofensiva del coach McLovin. Eh, yo creo, mi querido Chochos. Que definitivamente las incorporaciones al ataque terrestre. Eh, no. Ahorita ya nos platicará, Adrián. ¿Por qué su fijación con los fullbacks? Esa es una pregunta que quiero que me respondan. Oye, es un fetiche. Este, pero. Pero la llegada de Raheem Monster y de Chase Edmonds. Creo que sí van a dar un empuje bien. Estaba viendo las, la, la, los videos que existen de Chase Edmonds. En un principio, cuando se dio la noticia, me, como que me sorprendí un poco. Y parecía que lo habían sobrepagado un poco. Pero, ya viendo el potencial que tiene el chavo. O sea, y el tipo de, de corredor que es. O sea, ataca el centro, ataca los lados. Es buenísimo para recibir pases. Entonces, este, yo creo que se está haciendo una ofensiva muy buena. Por supuesto, me puso muy feliz que, que, que refirmara Mike Ezecki. También su mejor amigo, Durham Smythe. Entonces, más, más Adam Shaheen. Y, y también, este, que, que va a ser un, también un, hay un juego de alas cerradas. Muy bueno y muy eficaz, creo yo, ¿no? Adam Shaheen es una buena ala cerrada que, que seguirá con nosotros. A pesar de que no se quiso vacunar. Este, seguirá con nosotros. Este, seguirá con nosotros. O sea, lo igual que Durham Smythe, ¿no? Entonces, creo que, que, que igual, tengo mucha curiosidad por ver cómo va a utilizar McDaniels a, McDaniel, a Mike McDaniel, a Mike Ezecki. Pero, lo que más me llama la atención definitivamente es, los corredores, mi querido Chocho, y también Connor Williams. Tengo un buen amigo que es seguidor de los vaqueros, el cual no es el machete, por supuesto. Que me estaba comentando. Porque él es súper fan de los, de los Cowboys. Y, justamente, hace rato, me, nos envió un mensaje ahí en, en un grupo que tenemos con él, que, que, que estamos ahí con, con. El, el, el tremendo, el tremendo lado izquierdo que va a tener, va a tener Miami ahí con, con Terron Armstead y, y Connor Williams, ¿no? Entonces, eh, eso me tiene muy emocionado. Y, y lo comenté, por ahí hice una publicación en Dolphins Nation México, cuando dije que estaba muy tranquilo, muy contento. Porque sabía que en esta agencia libre, los, los delfines de Miami, los Miami Dolphins. Se iban a convertir en un mejor equipo. Y creo que lo estamos viendo ante nuestros propios ojos, como definitivamente, se están convirtiendo en un mejor equipo. En absolutamente todas las líneas. Entonces, aparte, hay que también hacer la acotación, mi querido chochos, que se están cubriendo las necesidades también, que nos van a dejar una muy buena perspectiva para el draft, eh. Entonces, todavía falta que lleguen los, los chavos del draft y, este, y ahí se va a poder hacer varias maniobras, varios, eh, no sé, un trade down por ahí, para traer algunos otros jugadores. O, o por ahí traer otro receptor estelar, que, que viene una clase llena de receptores. También ya estaremos hablando de los prospectos del draft en próximos programas. Pero, definitivamente, muy contento, mi querido chochos, con la ofensiva que está armando Mike McDaniel, definitivamente. Perfecto, perfecto. Muy, 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 este, muy de acuerdo con lo que estás comentando. Y quisiera preguntarle yo, pues, al, al señor Conejo, ¿cuál es el asunto con los fullbacks? ¿Cuál es tu fijación con, con los gorditos de atrás? Fíjate que, que yo me hice fan con el Super Bowl de Miami contra Redskins. Y me acuerdo mucho que mi papá me decía, oye, es que esos cuates ya fueron campeones y fueron invictos. Y los únicos videos que habían de ese, ese, pues, era, son carrastrando a gente, ¿verdad? Entonces, pues, desde ahí, pues, me vino la, la idea de que así se ganaban los campeonatos, de que eso era, a eso jugaban los Miami Dolphins. Y desde entonces, pues, tengo esa fijación con los, con los fullbacks. Sí, siempre me ha gustado, este, que se demuestre el físico en, en los partidos. Y creo que es una posición que lo hace evidente, ¿no? Esa es la razón por la que me gustan mucho los, los fullbacks. Y aparte, yo creo que, eh, nuestro, el clima del, de, de nuestra casa debería ser mejor aprovechado. Y creo que con, con un ataque terrestre, así, demoledor. Yo creo que eso va a minimizar mucho los, a los, a los rivales. Y creo, también, que como está la conferencia americana con tanto pistolero, hacen falta también cuates a caballo, ¿ah? Y creo que, y creo que lo que están tratando de hacer es, contrarrestar esos, a esos pistoleros con, con no dejarles ni sacar la pistola, ¿ah? Como quien dice, y tenerlos, este, con muy buenas defensivas y correrles a más no poder para tenerlos afuera. Entonces, yo creo que, yo creo que esa era, es la, una forma de contrarrestar la nueva tendencia de la, de la NFL. Y estoy feliz de que, a ver, quiero ver cómo demostramos el físico y aplastamos rivales. Y, y, perdón, fue, a, quitando a Alekingo, ¿cuál es tu, agente libre favorito que haya llegado al equipo en este offseason? Hasta este momento. No, yo creo, sí, exactamente, quitándolo a él. Eh, quitando a Armstead, para que no. Sí, fíjate que, ahorita que hablaron de Williams, eh, es cierto, tuvo muchos castigos, les, le costó caro a los vaqueros en algunos partidos, pero si te fijas en sus estadísticas, fue un año atípico para él. Es un, no es un juguete que es el que haya estado sus tres años teniendo tantos castigos. Entonces, yo confío en que vuelva a la, a la senda de, de un juego más limpio. Y yo creo que así lo va a ser, y creo que me gusta mucho porque finalmente es un, eh, hace falta también, si vamos a correr, que los guardias sean buenos. Me gustó mucho su, su contratación. En general, me gustó bastante lo que se quiera hacer. Creo que todavía estoy un poquito, eh, sediento de algún, de algún, de algún receptor que fuera el lead, pero creo que como, como por donde va la cosa, creo que el proyecto va en marcha. Perfecto. Y quitando a Connor Williams y este, y a Cedric Wilson, que obviamente tienen un lugar especial en tu corazón, machete. Por venir de Dallas. ¿Cuál es tu, cuál es tu agente libre favorito que haya llegado al equipo? Incluyendo a los, a los que ya eran de casa. ¿Cuál es el que, tu favorito en todos estos movimientos de agencia libre? Pues voy a retomar a Connor Williams. No, nada más agregando algo, agregando algo de lo que, de lo que preocupa a muchos, de que tiene muchos castigos. Y, y, y es lo que platicábamos el domingo. O sea, para mí también fue un año atípico de, 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 de Connor. Eh, en el 2018 tuvo solamente seis castigos. 2019, cinco castigos. 2025 castigos. Y, pues, se fue a 14 castigos ese último año, ¿no? Y, es lo que, pues, consideran a todos, oye, pues, ¿es del jugador o es del cocheo? Entonces, este, pues, bueno, se le atribuye al cocheo. Eh, pues, el año pasado tuvo nada más 11 holdings. Y un false start. Y, nosotros no alcanzo a leer. Pero, pues, bueno, 14 castigos sí son importantes. Pero, pero si lo vienes tomando de seis, cinco, cinco, de pronto 14, creo que si ahí fue un tema de cocheo, o algún tema, no, no puedo decir de indisciplina. Pero creo que no es para preocuparnos. Creo que, pues, con el coach que vamos a tener de McDaniel y, y los otros de la línea ofensiva, creo que lo va a corregir, ¿no? Y, y de los otros que, bueno, Cedric, Cedric para mí creo que fue una excelente contratación. Creo que es el que nos hace falta. Creo que un, un estilo muy parecido a, a Wilson, a nuestro Wilson. Y este, y creo que, pues, bueno, lo puede hasta sustituir, ¿no? Pero me encanta cómo juega, ¿no? Una velocidad increíble. Tú creo que, Chochos, en la transmisión pasada querías que él viniera a Cedric, o no me acuerdo si fue el patrón. Y, y creo que fue una gran adquisición. Y respecto a los corredores, creo que sí, pues, bueno, ojalá, ojalá. Brillen, pero me preocupa su poca participación en la temporada pasada con San Francisco. Me decían, precisamente, también aficionados de 49ers que son buenos, pero, pues, las lesiones los han mermado, ¿no? Los han limitado, pero, que fueron buenas adquisiciones, pero, que estando sanos pueden ser unos monstruos. Pero esperemos que, que, que brillen. Y, y, Cedric, le tengo bastante confianza que va a ser, pues, un receptor estrella. Y, ojalá que, pues, tú lo utilices bien. Y, de las recontrataciones, pues, obviamente, Ogba, que es un monstruo que aplana, que atropella a gente. Y, pues, bueno, la pasión de Gesiki, ¿no? La Gesiki que otro año más con nosotros. Y vamos a ver esos tremendos pasos que le va a mandar tú a... Que les hablan. ¿Qué pasó? Es que les hablan. Anda ahí un carrito con... Con camón. Yo no lo escuché. ¿Lo escucharon? ¡Qué saboroso! Pues, bueno, ese ha estado, mi estimado chochos. Fíjate que coincido mucho, sobre todo, lo que dicen los tres. Sobre todo lo que, lo que dice, este, el doctor Bad Bunny. Al respecto del ataque terrestre, me gusta mucho la edición de Monster. Me gusta mucho la edición de Chase Edmonds. Este, me... Algo que particularmente me gusta es que la mayoría de los contratos son de uno o dos años. Son muy... Prove it deals, ¿no? O sea, contratarlo. Y algo que particularmente me ha gustado, específicamente hablando de agencia libre y del lado ofensivo. Este... Ahí sí, a diferencia de lo que comentaba Adrián. A mí me alegra que no hemos gastado la millonada en traer un receptor. Eli, ¿por qué? Eh, los que llevamos muchos años viendo NFL y recordaríamos los noventas, los dos miles, receptores drafteados en primera ronda que nunca la armaron. O sea, hay un catálogo de esos que nunca la armaron. Y este... Por lo cual los receptores que sí se volvían elite se volvían sumamente caros, ¿no? Digo, obviamente con sus... Obviamente hubo receptores de primera ronda como un Randy Moss, como un Larry Fitzgerald, como un DeAndre Hopkins, que fueron este... Que se han vuelto elite, ¿no? Pero en los últimos años, cada año tenemos mejores y mejores y mejores generaciones de receptores. Acabamos de ver a Jalen Waddell y a Mark Chase, que inmediatamente se adaptan a la liga, ¿no? Incluso jugadores como Justin Jefferson, que ni siquiera fue primera ronda y ya ha tenido un gran inicio de carrera. Cada vez es más fácil encontrar esas posiciones. Por lo cual se vuelve más importante no pagar demasiado. Y les estaba leyendo un dato. Los vaqueros de Dallas, para obtener a Murray Cooper, se dieron una selección de primera ronda que acabó siendo la número 29, si no estoy mal, del siguiente draft. Con eso pudieron haber tomado, por ejemplo, un Divo Samuel. ¿No? O sea, habían tres o cuatro receptores que han funcionado bastante bien y que les hubiera salido más barato en vez de gastar esa primera ronda, o sea, de regalar esa primera ronda a Oakland y aparte, pues, el contrato supermillonario hacia Murray Cooper. Lo cual que dice que realmente pagar, a menos que sea un Cooper Cup, a menos que sea un Davante Adams, si no llegan esos, pues no les pagues tanto, ¿no? Y mejor juégatela a tal vez encontrar un mejor receptor en segunda o tercera ronda, o, por ejemplo, un Cedric Wilson, que creo que puede ser el gran aporte de nuestra agencia libre en el lado ofensivo. Yo creo que eso es lo que más me ha gustado, que a pesar de que se ha tenido el dinero, no se ha malgastado, no hemos traído un Mike Wallace, ¿no? Nomás hacer, nomás hacer bulto. Y, pues, si quieren, vamos a un poquito más, a nuevos comentarios, que ya se juntaron aquí bastante. Bastantes comentarios. A ver, vamos a ver. Ana, muchas gracias. Saludos, chicos. Saludos, Ana. Un abrazo a todos. Y muy contenta con las adquisiciones del equipo. Aprovecho para desearle feliz cumpleaños a mi esposito, Adrián, que cumplió 28. Yo creo que se ve súper joven para tener 28 años, ¿eh? ¿Hijo de qué profesor, 28? Años conejo. Años conejo. Emilio, hola, estoy bien. Supongo que es Baby Dolphin. Qué bueno que estás muy bien. Raciel Clemente, ¿de qué nivel tenemos la línea? Gracias, Raciel. Díganme ustedes, ¿de qué nivel está nuestra línea en este momento? Yo creo que era F y se está convirtiendo en B. El patrón es gringo, así que hagan de cuenta que de un 5, digamos, va a un 8 y medio. Más B, exacto. Voto por el 8. En el high school le calificaban con letras. Yo creo que... Bueno, también aquí en México los calificamos en letras hace muchos años, entonces... Era M, B, B, S y N, A no aprobada. Entonces voy por la B en estos momentos, por la B. O NP para los bajos, ¿no? Ah, NP para los bajos. Pues para los que nos fuimos en el Calpulli, pues era de 5 al 10, ¿no? Yo creo que realmente es muy pronto para analizarlo, pero creo que en cuestión talento sí ya dimos un brinco, dos, tres rayitas arriba con las llegadas de Collins y Armstead, ¿no? Gracias por tu pregunta, Raciel. Michel Alejandro Lugo, saludos muchachos, saludo Michel. Y este año es el bueno, feliz cumple al buen Adrián. Muchas gracias Michel por estar aquí. Titer, en escala del 1 al 10, ¿cómo ve nuestra agencia libre? Pues a mí me gusta, yo le pongo un 8 y medio, 9. Hasta ahorita, no sé qué opinen los muchachos. Especifíquenle el machete que es la de los Dolphins, no la de Dallas, que no ha contratado a nadie. Igual, en escala que estábamos, yo creo que en un 5, y nos vamos a un 8, 8-5. Ok. Pero bueno, hay que esperar a cómo jueguen, y como también se los volví a comentar en la semana, pues igual, ¿qué tal si una de esas, Austin Jackson y Solomon Kinley regresan a un nivel excepcional? Y pues el cocheo, ustedes saben que el cocheo cambia las cosas. De un jugador a lo mejor que consideramos que juega basura, que juega mal, que a lo mejor cambia. No sabíamos verdaderamente, a ciencia cierta, qué estaba haciendo Flores en la organización. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué funciona. Igual van a seguir siendo los jugadores a lo mejor, pues malos, de bajo promedio, o a lo mejor dan ese salto, y ahora sí nos ayudan, ¿no? Yo me acuerdo cuando llegó Solomon Kinley y Austin Jackson, yo estaba súper emocionado de las tremendas moles, y pues hasta ahorita no han demostrado nada. Pero ojalá se les dé la oportunidad, y ojalá el cocheo, el nuevo cocheo, pues les ayude bastante, ¿no? Pero pues vamos a ver. Yo creo que un 8-5 sí le doy a la nueva línea ofensiva de Miami Dolphins. Perfecto, perfecto. Ustedes, no sé, ya no escuché su calificación. Patrón, conejo. Yo ve a la nueva línea y ve a la ciencia libre también. Ok. B-plus, B-plus. B-plus. Sí, mi Dolphins ya sabe leer, perfectísimo. En inglés y español, seguramente. Sí. Nos da mucho gusto, baby Dolphins. Emanuel Ávila, feliz cumpleaños al conejo. ¿Traes ese jersey por el año de tu nacimiento? No. No, es por Amsterdam, y por nuestra temporada perfecta. Perfecto, perfecto. Omar, con el nuevo staff, Preston Williams va a quedar súper pulido y nos va a dar muchas alegrías. Pues, el talento está ahí, el talento está ahí. Exactamente. El talento está ahí. Lo vemos a lo mismo, ¿no? A lo mejor son temas de cocheo y pueden corregir sus errores. Eso esperemos. Yo creo que ahí está el talento a pesar de las lesiones recurrentes. Dice Omar, el nuevo señor Wilson tiene mucho potencial, tiene buen brazo. Era que hubiera en el high school, vendrán jugadas de truco. Ups, ya me imagino, Mara, media temporada. Pongan a Wilson. Pongan a Wilson. ¡Wilson! ¡Wilson! Dice que Wilson sí lanza pasos de más de cinco yardas. Y Cachar López, perdón, a la ignorancia, patrón, ¿qué lado ciego para tu abebé no es el lado derecho? Es, en efecto. Exacto. ¿Es el right tackle? Sí, sí, sí. Siendo zurdo, su lado ciego es el lado derecho de la línea. Mis comentarios van en que traemos un tackle izquierdo y el derecho todavía sigue siendo como una incógnita, pero ya lo mencionamos, o igual como que Omar, pues tal vez ya lo cambien al lado derecho, ¿no? O se pula a alguien y esté dedicado a que el lado ciego esté uno o dos, o no sé. O ponen a Jesse Davis y acaban de matar a tú, entonces ya más libremente pueden traer a otro quarterback. Omar, Edmonds, con esta nueva línea nos va a dar muchas yardas, yo creo que sí. Es la línea, Edmonds y el esquema que va a poner el coach Mike McLovin, ¿no? Edmonds, Edmonds. Y Omar, que ya quiere su programa, ya solo nos falta un receptor en el draft. Ya hablaremos de eso, pero espero que no sea en primera ronda. Ojalá fue, gastemos primera ronda en un linebacker, ese es mi deseo, pero bueno. Lo que venga será aplaudido. Saludos, amigos. Edmonds, aparte de Raúl Hernández. Raúl. What's up? Gracias por estar aquí. A todos, a la familia de Raúl. Dieter, a correr para tener una ofensiva equilibrada. Recordar al buen Larry Zonka, pues sí, con lo que decía el buen Adriano. Creo que la NFL no tiene un fullback así arrollador desde Mike Alstoff. No recuerdo otro fullback así. Fullback, fullback, ¿no? No me vayan a decir Jerome Betis, ¿no? Porque eso es otra cosa. Dice Omar, William necesitaba dejar de recoger el restiércol y llegar a la playa. Con ese staff va a dejar atrás de sus holdings. Oh, ya. Ya, ya, ya. Pensó que se refería a Preston. Sí, sí. Rubén, ¿cómo estás? Ese machete, ¿estás en el High Rock Stadium? Eso dice... Afirmativo, afirmativo, afirmativo. Eso dice... Desde el High Rock Stadium, muchos no me creen, pero ya les argumenté que mañana empieza el abierto de Miami, están probando las luces, están probando muchas cosas. Por eso se ve como de muy iluminado, tal y de día. Y lo que ven atrás son maniquíes. Ah, ok. Oh, no. Dice Manuel Ávila, ¿mande? No sé. ¿Quién le habló? ¿Alguien le habló a Manuel? No. Aquí no fue. No. Tal vez con los de criterio. A ver, fíjate por ahí, a ver si por ahí te están hablando. No es cierto, Manuel, quédate con nosotros. Emanuel dice... Mi ché Alejandro Lugo quiere que se arme la cáscara otra vez. Pues ojalá se arme, ¿no? Pero pues ya a ver si ustedes se invitan, ¿no? Como otros. Que no invitan a jugar. Omar dice... Todavía falta tiempo en la agencia. Al momento le pongo ocho, pero... Ya con un Inside Linebacker le voy a poner un nueve. Pues depende de cuál sea el Linebacker, ¿no? Si llegara Bobby Wagner, pues ya estamos hablando de otra cosa. Chochos, vendes, sillones. No, no, no. Me están confundiendo con... Con otro amigo de Armando Basurto. Uno más cercano. Emanuel Ávila, lo que no saben es que va a llegar quarterback derecho y ¡pum! Pues ya llegó, ¿no? Sí, ahí lo tenemos de backup. Ya llegó. Que ahorita quisiera hacer un comentario. Voy a leer el último comentario que es de Michelle. Es correcto, Emanuel, que se arme la reta de Tocho. Pues en lo que arman la reta de Tocho, y antes de pasar al lado defensivo, pues este... Llega Teddy Bridgewater. Creo que no tocamos mucho ese tema, pero que le preguntaron, ¿no? Que si le dijeron cuando él llegó, que si él llegó en el plan de hacer el backup de Tua y como que básicamente no quiso decir nada, eso puede tener dos lecturas, como una, que le dijeron que iba a poder competir, o dos, no le dijeron nada y él viene con el afán de competir. Creo que si es el segundo, eso está bien, ¿no? La verdad, eso. La competencia siempre será buena. En el programa anterior comentábamos que preferíamos a Marcus Mariota como backup que a Teddy Bridgewater, pero bueno, ya está Teddy aquí, pues apoyarlo y esperemos no verlo mucho tiempo en el campo, porque esperemos que tú estés sano y jugando bien. ¿Ustedes qué opinan de este asunto con Teddy Bridgewater? Machete, coméntanos. Pues igual para mí se me hace un backup regular, que bueno, tiene talento, pero no lo ha demostrado para mí en la liga, pero puede ser backup, que ojalá nuestro top poderoso, agradecido por el de arriba, cuide bastante a Tua, que Tua no tenga ninguna lesión en el año, pero en cualquier tipo de emergencia, pues bueno, creo que él puede sacar los partidos con la tremenda línea que va a haber y las tremendas armas ofensivas que vamos a tener. Y esperemos que todos estén sanos, ojalá, ojalá todos estén sanitos. Obviamente sabemos que es un deporte de contacto, todas las lesiones están a la orden del día, pero que obviamente sean menor grado. Entonces, pues bueno, le doy un ocho a esa contratación. Ah, seguimos calificando. Yo lo quise calificar, chacho, déjame en paz, hombre. ¿Qué calificación le pones tú, Adrián, a la contratación de Teddy Bridgewater, que dicho sea de paso, también es un tipo que ha sufrido bastante con lesiones en su carrera, ¿no? Él era el titular en Minnesota y las lesiones lo sacaron de curso. ¿Tú qué opinas, Adrián, de estos comentarios de Teddy que puede pegar la titularidad? El primer mensaje, perdón, mensaje, mensaje para Teddy es ahora regresas arrastrándote, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ese es el primero. Pero ahorita que dicen, si se trataba de mejorar posición por posición, pues en esa posición también se mejoró con Teddy. Creo que es mejor que Brissette. No sé qué pensé. Yo creo que es mejor que Brissette. E incluso, yo creo que sí le va a poner algo de presión a Tua. No porque Tua va a ser malo. Yo creo que es la razón. Pues él también quiere, aún piensa que todavía puede competir. Entonces, me parece excelente la contratación de Teddy. Y Teddy no lo puedes poner a cargar un equipo. Pero si tienes buenos corredores y buenas defensas, es un tipo que también te puede rendir. Entonces, yo creo que fue una muy buena contratación. Y es así, le pongo un 9. ¡Cajas! ¡Te fuiste bien alto, conejo! ¿Y usted, mi querido patrón? Pues ya califique. El patrón siempre da 10 a todos. A todos le da 10. Yo le pongo 10 a Teddy Brissette. No, la realidad es que, como tal, completamente de acuerdo con lo que está mencionando Mr. Rabbit, ¿no? Como lo mencioné anteriormente, se suponía que el equipo tenía que mejorar. Y hasta en el quarterback backup está mejorando definitivamente. Teddy Brissette, hay que recordar, fue una primera selección con los vikingos de Minnesota y se esperaba que fuera una superestrella de la liga y para allá iba. Estaba teniendo verdaderos juegazos con un... Hasta que, hasta que como vulgarmente se dice en el argot, le chingaron la rodilla, ¿no? El lenguaje, el lenguaje, hay niños. Entonces, definitivamente creo... Definitivamente creo que... Además, hay que recordar que su lesión de rodilla que tuvo... Que tuvo Teddy Brissette fue demoledora. O sea, no solamente fue una rotura de un ligamento, se rompió todos los ligamentos y tuvo también lesiones de hueso y lesiones de nervio. Entonces, fue una lesión muy dura que le ha costado mucho, mucho regresar a Teddy Brissette, pero definitivamente el chavo es talentoso, ¿no? Entonces, creo que tiene muy buen brazo, quizás por ahí en cuestión de lecturas ha sufrido un poco, pero... Para Backup, definitivamente que es uno de los mejores Backups de la liga, ¿no? Entonces, que pudiera tranquilamente retar a varios de los corebacks que son titulares en otros equipos por el puesto titular. Entonces, también hay que recordar que él jugó High School en Miami, entonces... Entonces, este... Regresa a casa también, es lo que dijo Teddy Bridgewater, no me... No tenía que pensarlo mucho porque aquí vive mi familia, aquí vive todo mundo, entonces, este... Creo que va a estar muy contento Teddy Bridgewater ahí trabajando con Tua y se puede dar una buena... una buena química entre los dos, ¿no? Para llevar a cabo una buena mejora y que esté listo en dado caso que lo requiera, ¿no? Y como también lo mencionaste mi querido Chochos, la competencia solamente puede ser algo bueno, ¿no? Entonces, el hecho de retar, el hecho de llevarte a tu máximo nivel, eso siempre te va a dejar buenas cosas en el equipo, ¿no? Entonces, eso definitivamente... Y fue una de las cuestiones también que le faltaron a Ryan Tannehill, a Ryan Tannehill nunca llevaron a un coreback que verdaderamente le pusiera presión, ¿no? Entonces, quizás Matt Moore en algún momento, pero... Pero no llegó al nivel de... De verdaderamente tener un... Ahí un verdadero reto contra Tannehill, ¿no? Que fue también creo que uno de los errores. Entonces, creo que desde aquí se está atacando esa parte y yo creo que va a ser muy buena la competencia para Dubai. Creo que pueden hacer por ahí una buena... Una buena dupla de corebacks para ayudarse unos a los otros a que en pos de que el equipo esté bien, ¿no? Pues, en efecto, Armando a la hora de calificar es más barco que la patrona. Pero bueno, la contratación sí es bastante buena. Es un mejor... Definitivamente es mucho mejor backup que... Que Brisset, ¿no? Entonces, es cierto. Si es una mejora y hablemos... Pasemos a hablar pues que no hay mucho pero de los agentes libres defensivos que realmente hasta ahorita solo llevamos uno llegado de otro equipo que es Keon Crosen que llega por tres años 9.45 millones. No tengo mal el dato porque me llamó la atención. Pero sobre todo hablaban de que llega por equipos especiales que cuando lo firmaron y vi el perfil pues dije pues ya vayanse despidiendo de Mac Hollings porque pues todo pinta que va a ser el sustituto sobre todo de la función principal que Hollings cubría en el equipo que era equipos especiales. Fuera de Keon Crosen pues nos dedicamos a retener a nuestros propios agentes libres. El más importante pues Emmanuel Ogba que se queda con un contratazo de por cuatro años 65.4 millones de dólares lo cual nos deja bastante tranquilos nuestro principal cazador de cabeza de las últimas dos temporadas se queda en Miami y pues nuestro cuerpo de linebackers pues caras conocidas Doug Riley el Andron Roberts y Brenna Scarlett se quedan todos por un año más este en Miami y Guabón también y Guabón tú tienes toda la razón entonces prácticamente el cuerpo de linebackers sigue casi siendo el mismo recordemos que estos sobre todo contratos de un año no tienen mucho dinero garantizado entonces este pues alguno de ellos puede llegar a sufrir un corte en el campo de entrenamiento sobre todo pensando en lo que hemos estado diciendo del de algún coreback de algún coreback de algún linebacker interno que pueda llegar ya sea por agencia libre o en este o en el draft que que opinan de que pues de estos de nuestros agentes libres que hemos retenido y del que ha llegado este empiezo por ti Patron que opinas de de esto la continuidad que se está dando a la defensiva no solo en el staff sino en el en el personal este de jugadores si no definitivamente está quedando igualita la defensa el año pasado no no está teniendo ninguna pérdida por supuesto es súper importantísimo que haya regresado va hubiéramos sufrido mucho en agencia libre hubiéramos tenido que competir ahí a a billetazos con otros equipos por otro pass rusher creo que también por ahí nos puede ser otro pass rusher falta otro pass rusher que puede llegar en el draft quizás pero definitivamente creo que la parte fundamental fue haber refirmado no sé creo que fueron un par de horas antes de que arrancara la agencia libre que se firmó a Emanuel Ocba eso por supuesto me tiene muy feliz porque aparte se se hizo una buena dupla de cazadores de cabezas con Yadan Phillips y también hay que esperar ¿no? porque por ahí va a haber creo un ajuste en el contrato de de ex Howard creo que por ahí mencionó Greer que él le prometió a ex Howard el año pasado volver a revisar el contrato este año entonces creo que por ahí puede haber algún ajuste se habló mucho de que Byron Jones se podía ir a final de cuentas no se fue se hablaba de que iba a llegar J.C. Jackson tampoco 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 llegó acabó en con los Chargers pero la defensa está igual está idéntica y esperemos que que refleje lo que fue la segunda parte de la temporada esa agresividad y esos esquemas agresivos y violentos que mostraron en la segunda parte de la temporada entonces creo que si la defensa llega en ese mismo nivel cosas buenas pueden suceder mi querido Chochos en efecto y Conejo ¿tú qué piensas de esta continuidad haciendo la notación que hasta ahorita los únicos agentes libres que no hemos recontratado por lo menos de que tuvieron varios snaps yo creo que fue Justin Coleman uno de ellos que no que no ha sido recontratado y el otro es Demi McCorty pero fuera de eso pues seguimos teniendo continuidad en la defensiva ¿a ti qué te parece esto? Pues es una clara señal que van a continuar con la defensiva de Josh Boyer yo creo que ahí nos enteramos que supuestamente Josh Boyer siempre llamó las jugadas a la defensiva entonces creo que están confiando en ello y creen que esa mejora que tuvo Miami después de esos juegos perdidos creen que le pueden dar esa continuidad creo que ahí es muy importante y creo que no está definido Eric Rowe según yo todavía no lo han contratado es que él está bajo contrato él está bajo contrato sí pero mencionan que se podía ir ¿no? que había la posibilidad de que se pudiera ir lo que pasa es que si lo cortamos realmente no se pierde nada digo contra pues se me ha cambiado pues no estoy mal el patrón lo tiene mejor el dato en cuanto dead cap o sea espacio libre espacio en el bajo el tope salario si lo cortamos Rowe no representa prácticamente nada si no es que nada 525 mil dólares si lo cortan y tiene un un contrato de 5 millones 75 mil dólares así que casi se liberarían 4 millones y medio si fuera cortado Eric Rowe que yo creo no tardan en llegar cortes con esta firma de Terron Amstead por ahí ya estamos ya casi tablas entonces por ahí ya bien van a rodar cabezas creo yo si esa es mi preocupación con él porque creo que él hace un excelente trabajo con las alas cerradas a pesar de que sufrió con Waller creo que en el partido con Raiders lo defiende lo mejor que puede y creo que quien lo ha hecho ver mal pues es porque realmente es un elite como como Kelsey entonces creo que le hace una buena chama y me gustaría que se quedara y se ha hablado mucho que no hemos contratado a un linebacker medio pero creo que esta defensiva ya llevan dos o tres años que realmente no lo ocupan creo que a mí también me gusta creo que se puede hacer un mejor trabajo parando la carrera con un linebacker medio bien plantado pero creo que esta defensiva ha tenido éxito sin esa figura entonces pues creo que se está pensando en lo mismo y a lo mejor como la ansiedad que tiene Chochos como por ese linebacker medio si llegara Wagner esto creo que sería un salto de calidad pero a lo mejor vía draft podrían tener alguien alguien anexar a alguien que a lo mejor tuviera esa función de linebacker medio clavado ¿no? ya en futuros programas estaremos hablando de los linebackers y medios del draft que han sido mi principal foco de estudio del draft que viene pero este sí o sea yo en lo personal sí creo que es necesario porque por momentos nos corrieron bastante bien a pesar de de tener a Seeler a Wilkins y a sobre todo cuando estuvo lesionado Macmillan creo que nos corrieron bastante y creo que un linebacker medio más natural nos hubiera ayudado bastante pero bueno esperemos a ver qué y tú Machete tú qué piensas de la continuidad que tiene la defensiva de los delfines en estos últimos años prácticamente se mantiene intacta excelente creo que estamos la mayoría de los aficionados enamorados con la defensiva que se armó desde el año pasado las jugadas tan espectaculares que se han venido de un par de años para acá y estoy súper contento con Brandon Jones con Byron Jones con Howard con Rowe con Niran con los linebackers con todo estoy contento de la defensiva con Holland con Phillips o sea Robert de verdad este Lando Roberts como Vice estrella pero la continuidad que se le está dando en la confianza como lo comenté hace rato es casi ha sido intocable o sea no ha habido los movimientos que que a lo mejor se podían esperar y creo que la agencia libre fue enfocada a la ofensiva y creo que el draft va a ser enfocado a la defensiva entonces por ahí alcanzé a ver un comentario de Omar que se dirigía a ti estimado Chochos que te dice que crees que en el pick 29 podamos tomar un linebacker interno de resultado inmediato yo no lo creo por eso insisto tanto en Wagner Wagner pues todavía vamos a leer comentarios pero yo sí creo o sea porque o sea me puedo equivocar pero creo que viene una generación bastante interesante de linebackers si llegara Wagner estaría fascinado y sobre todo que no necesitaríamos trastear necesariamente alto a un linebacker medio en este momento pero creo que la generación de linebackers medios es bastante interesante y sobre todo que no es una posición que le dicen premium no es un tackle izquierdo no es coreback no es un corner no es receptor entonces a menos que sea un Mika Parsons los linebackers en esa posición no suelen ser tomados en el top 15 entonces puede caernos uno de bastante calidad en ese pick 29 y no estamos exentos de hacer un trade off no sé qué suceda y puede que tomemos un linebacker medio y si resulte ser un fiasco y al ratito tomar va a estar jodiendome pero me puedo me puedo equivocar ¿no? pero este pero creo que si es este yo sí creo que se puede ahora llega Wagner fascinado ¿no? fascinado ¿no? y pues si quieren vamos a seguir con los comentarios a ver ya se juntaron un poquito por acá ya llevamos casi hora 20 a pesar de los estragos del principio ¿dónde nos quedamos? ¿dónde nos quedamos? aquí este Omar recuerden que Teddy regresó a venir en 2019 como primer equipo por lo cual yo no digo que que viene que viene de banca pues sí o sea es muy probable que él su su idea no sea ser este banca ¿no? ya veremos en el campo de entrenamiento que sucede y como vaya evolucionando todo en la temporada este dice Dieter bueno pregunta ¿quién es nuestro receptor número uno? pues creo que está muy claro ¿no? Jalen Wado Jalen Wado 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 esquema ¿no? ¿eh? pero por esquema ¿no? exacto digo es el más talentoso el más joven el más barato el más toro ¿no? el más guapo ahora que se cortó el cabello ¡híjole! ¡ah! ¡ah! y Emanuel ya le contesta Dieter que es el Waffles exactamente exactamente Manuel Dieter pregunta ¿había posibilidad de que regresara Landry? yo no lo veo yo no lo veo la verdad es que no ya es alguien ya con bastantes años en la liga y sigue sigue bajo contrato ¿no? que eso es lo que me llama la atención yo esperaba que iba a ser cortado a estas alturas por Cleveland ya lo liberaron chochos ¿ya lo liberaron? no no lo liberaron ok y Baker Mayfield también estaba buscando su trade ah bueno pero eso es harina de otro costal vayan al Browns Nation México a ver a Browns Nation con criterio a ver que le pasa a Baker Mayfield dice Emanuel para el esquema de McDaniel estaría muy bien que regresara Landry para bloquear en segundo y tercer nivel yo creo que por eso trajeron a Sheffield ¿no? yo creo que por eso vino de los 49 ya es conocido de McDaniel un muy buen comentario que que leí de Sheffield si es que si se pronuncia perdón este el receptor este que llegó de los 49 es eso ¿no? que es alguien que bloquea muy bien segundo nivel y sobre todo que es alguien que logró muchos snaps en una ofensiva que tiene pues está sobrecargada de talento ¿no? con con Kiddul con Divo Samuel este creo que eso habla bien de él este a pesar de no ser un receptor de alto perfil ¿no? no sé si ustedes opinen algo más no compañero Dieter ya le dio las gracias a Emanuel este comentario de Omar nos lo saltamos porque ya lo contestamos ¿quién más cree que llegue? es decir ¿algún jugador sorpresa? pues yo no creo que va a haber sorpresas bueno ya sorpresas quizás no pero yo creo que por ahí podemos ir por J.C. Treader el centro que viene de los Browns ex agente libre creo que por ahí podría se podría concretar el centro ex Brown yo creo que lo que lo que no podría ser es otro otro liniero ofensivo en la agencia libre yo creo que es lo más factible ¿no? correctísimo vamos a ver Omar dice Rose se la pasaron tostándolo la temporada pasada fuera Ro híjole dice Adrián que qué metro te ve para arreglar esto como caballeros ¿no? nos vemos en lo más verde este ro dice Rubén ¿no creen que faltaría también un centro? pues lo que comenta el patrón ¿no? que con Twitter podría ser dijo yo le tengo mucha fe Michael Dieter pero bueno o sea también no descarto que pueda llegar más competencia en esa posición ¿qué piensan ustedes? patrón déjame déjame aquí contarles una anécdota que nos sucedió el año pasado en Miami estábamos ya saliendo del estadio ya estábamos una noche en lo que ahí estuvimos tomando fotos y conviviendo con las personas yendo por exactamente mi querido bro y y en la entrada principal ya ya estaba oscureciendo definitivamente ya estaba la noche cayendo ahí en el hard rock todavía nosotros seguíamos dando vueltas por ahí y de repente Luis llamó mi atención y me dijo oye ya te fijaste que todos esos todos todas esas personas que van ahí traen el mismo jersey y de Michael Dieter y entonces pues en unas me acerqué a preguntarles y resulta que era la familia entera de Michael Dieter ahí en el saliendo del estadio y convivieron bastante bien con nosotros bien amables nos tomamos fotos y hablamos del chavo y entonces también hay como que cariño con Michael Dieter por mi parte no entonces este creo que que con un con la con la mejora en los entrenadores de línea ofensiva creo que Michael Dieter por ahí podría ser el que un buena una buena pieza de la línea ofensiva yo creo que después de Robert Hunt nuestro mejor lineero fue Dieter toda la temporada pasada y ya recuerda que Max ya no está ya se fue a Búfalo junto con Doug Johnson ya se fue a Búfalo pero bueno ni modo guácala ya se quedó congelado el chocho ya está levitando mira está como en un trance a ver déjame ver si yo puedo ya regresó no sigue sigue ausente mi querido mi querido este Chochos nos comenta también Omar Galván nos dice que Teddy ya no declaró que viene de banca pero por su ego yo estoy seguro que lo contrataron solo de emergencia y que caliente banca pues vamos a ver que pasa mi querido Omar mi querido Omar vamos a ver que pasa con ya no sabemos ya no me contestó dice ya me contestó el patrón acerca de que si nos creía que nos hacía falta un centro si es mi querido Rubén es un placer escucharlos aprendo un poco más de nuestros Dolphins entre todos aprendemos entre todos aprendemos recuerden que este es un programa hecho de fans y para fans aquí no hay expertos o que se crean expertos mi querido Dieter un saludo hasta allá a la línea 2 del metro al mejor al mejor al mejor al mejor al que sabrá eso a pesar que era Villa de Cortés así es el buen Díder allá jefe de estación allá en allá en la en la línea 2 del metro saludos mi querido Dieter ya también regresó Chochos parece que regresó a ver lo vamos a meter a ver si ya no está en el trance ese ya no está ahí como sigue negro este mi querido Chochos sigue negro mi querido Chochos pues bueno amigos mi querido conejo vámonos con otra pregunta en lo que terminamos el programa ya llevamos una hora 24 minutos que se han ido volando volando así es este mi querido Adrián a ver cuéntame 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 qué piensas tú qué piensas tú crees que llegue algún otro agente libre pez gordo que ya no llegue ningún otro agente libre pez gordo si a algunos no les va a gustar mucho a mí tampoco pero a mejor viene Cole Beasley creo que podría llegar él por el estilo de juego de McDaniel ¿verdad? al parecer tengo pero fíjate que sí creo igual que tú patrón que va a llegar el centro que dejaron libres los Browns y también se habló de un backup o alguien de soporte del lado derecho este Lucas uno de Redskins un tackle derecho entonces creo que también alguno de ellos pero así así en grande a lo mejor creo que Cole Beasley muy bien son palabras mayores bastante tú mi querido machete ¿crees que llegue algún otro pez gordo? puede puede que sí pues ahí tenemos monedas de cambio entonces pues ya libérate de dos tres jugadores que ya no necesitas tenemos otra primera ronda en el 2023 jesse davis jesse davis les das a parker les das a a roe o sea hay monedas de cambio y se los das y pues ya una ronda una segunda ronda y que traigan a a a a a dk med k imagínate ya no quiere estar ahí creo no lo liberaron ya no sé muy bien pero pues imagínate o no sé si se va a ir siguiendo a rossel wilson pero pues ya sabes ahorita es una incógnita entonces pero ahorita me quedó sorprendido lo del señor conejo bisley con nosotros entonces este joshua decía platicando con él decía joshua que la salida de bisley con los búfalo los va a hacer que que sufran en la ofensiva o sea ya no va a ser lo mismo porque sí sí había mucha diferencia pero pues vamos a ver vamos a ver qué se viene pero imagínate que se dé un trade ahí de que demos una primera ronda y y sabes que aquí te va y dame a melcafo o dame a tal no pero bueno muy bien y ya ya para terminar con comentarios nos menciona viva también dinter que mañana es su cumple y él sigue el 72 feliz cumpleaños feliz cumpleaños pasalo de lo mejor dinter felicidades así es feliz regresé a felicitarte también what's up fin brothers me gusta lo que están haciendo los miami dobbins puro trio mi querido tony desde odessa texas saludos hasta el gran estado de texas saludos tony mi querido tony saludos saludos gracias por tu apoyo mi querido tony siempre está aquí con nosotros el buen tony y también nos menciona omar bisley ahora si adrián nos vemos en lo más verdes entonces ya mi querido chichos alcancé a escuchar alcancé a escuchar que adrián quiere que adan bisley sacamos a pavis creo que voy a decir que este quiere a bisley muy bien y este nos dice diter que espera vernos pronto y que festejar triunfos claro que si mi querido diter hay variedad de eso nos dice hermes gonzález muy bien hasta aquí los comentarios mi querido chocho es una hora veintiocho minutos yo creo que va siendo hora de que nos despidamos algo que tú opines algo diferente no yo creo que ya es hora de despedirnos y este pues empezamos las rondas mi querido machete muchas gracias por estar con nosotros otra vez gracias por estar aquí como siempre se valora mucho tu tu opinión como buen fan de los dolphins y de los caibos cuáles son tus últimos comentarios machete no pues excelente o emocionante y y sufrida agencia libre este ya saben los memes y los comentarios no faltaban de dónde está la online y dónde está esto y pues si estábamos sufriendo aparte de que pues bueno nomás teníamos a conor de los cowboys de los poderosísimos cowboys este y pues de pronto ya llega a esta super contratación nada que ahora vamos a esperar si viene el de los redskins si viene el de los browns si viene con bisley aunque no le guste a muchos este y pues no gracias por la invitación nuevamente armando chochos gracias mi querido machete chochos otra vez se quedó en el trance pero bueno ya reaccionó ya se descongeló este adrián pues también un gusto compartir contigo aquí la transmisión y con todos los comentarios de pues de toda la afición que cada ocho días nos sigue y les agradecemos bastante los comentarios y el poner sintonizarlos y a compartir un poquito de lo que nos apasiona bastante que podríamos hablar y hablar horas y horas y horas y horas de los Dolphins y les agradezco bastante y pues bueno un anuncio importante el sábado pasado el equipo de Tocho Flack ganó 42 a 0 a los Cowboys entonces este se van caminando buena señal de que a lo mejor pues el Tocho Flack pueda pasar lo mismo con los Dolphins para este año que empiecen a paliar a los rivales y gracias eso no nos importa porque no nos invitaron pero muchas gracias Machete por el comentario yo lo quería decir yo lo quería decir 42 a 0 42 a 0 mi querido Adrián muchas gracias por aceptar la invitación que bueno que estás por aquí un gusto como siempre platicar contigo por un mayor gusto haber compartido esta hora y media contigo aquí platicando de los Dolphins como te despides pues antes que nada agradecerle a ustedes por haberme invitado lo considero esta invitación un regalo de cumpleaños muchas gracias también agradecerle a la gente que estuvo viendo hoy el el programa de Helphins muchas gracias y creo que ahora sí vamos a dormir y despertar mañana sabiendo que tenemos un mejor equipo que en enero entonces hay que tener hay que tener confianza a veces en el papel no se hacían bien las cosas creo que ahora en el papel se están haciendo bien entonces finso y muchas gracias amigos finso de vilas de vilas de vilas ahorita ahorita lo alcanzo me voy en el en el nuevo aeropuerto ya están saliendo para Miami los aviones claro claro cada hora cada hora están saliendo cada hora le llevas una tlayuda porque se ve que no hace nada claro que sí una doradita es una doradita lo que se vendió son doraditas no son no ahí los aviones te dan la gordita te dan las gorditas aguadas ahí en el avión ya 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 entonces con razón pues muchas gracias y patrón ¿cómo se despide el día de hoy? pues primero y antes que nada agradeciendo a nuestros invitadasos de lujo mi querido Adrián y mi querido Luis mencionar también como lo mencioné en las palabras previas para Adrián estas personas tanto Luis como Adrián como Chochos no solamente son extraordinarios fanáticos de los Miami Dolphins sino también son extraordinarias personas y verdaderamente un orgullo compartir estos momentos con ustedes hermanos los quiero mucho y un verdadero gusto un verdadero gusto estar con ustedes aquí en estos nuevos proyectos de los Miami Dolphins así que muchas gracias gracias también a todos los que nos vieron en Health Fins gracias a todos los que nos apoyan gracias a Steven Daniels que ojalá nos esté viendo también que que salvó el día de hoy por por este el maldito tráfico que me dejó atrapado y ayudó por esta y ayudó también a el buen Chochos a llevar con bien esta transmisión gracias Steven gracias por el apoyo también a todos los que nos ven por supuesto a toda la a toda la banda seguidora de Health Fins a este no puedo decir nombres porque me quedo corto pero pues a todos los que nos ven en Texas en California aquí en México por supuesto en Centroamérica en Sudamérica también tenemos quien nos ve en Guatemala en El Salvador en Nicaragua también allá en Colombia en Argentina también con nuestros amigos de Argentina y de Colombia y por supuesto en Estados Unidos también todos los que hablan allí hispanohablantes ahí en Texas en Texas en California y en Florida ¿no? entonces muy contento y muy agradecido con todos ustedes síganos apoyando por favor es muy importante para nosotros sus likes sus comentarios todo eso nos ayuda a seguir trabajando con mucho con mucho cariño para todos ustedes mi querido Chochos muchas gracias por 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 haber salvado el día de hoy mi querido conejo mi querido bro que se quedó ahí unos ratitos solos también mi querido Chochos por llamar a alguien gracias gracias hermano los quiero mucho a todos finso gracias finso nos vemos el otro martes pues ya me despido agradeciendo obviamente otra vez al machete otra vez a al doctor conejo muchas gracias patrón ha sido un rato bastante agradable gracias a todos como siempre los que nos los que nos ven los que nos escuchan los que comentan los que platican con nosotros saben que es muy apreciado como dice el patrón todos sus likes nos ayudan a seguir este proyecto esperamos estar con ustedes la próxima semana este en un martes más de Hellfins cuídense mucho estemos al pendiente desde lo que queda agencia libre finzop hermanos que pasa